ya qué tal cómo están buenos días estamos en la segunda clase de topografía con el segundo alumno está aprendiendo a manejar el nivel seguimos en las lomas así que todo marcha bien todo está bien hasta la mira y listo vamos a seguir filmando más adelante continuamos con la nivelación está aprendiendo está haciendo sus primeros pininos en el nivel y acá viene ya el rancho ya dale uno a Dani le llamé al Gerson para que traiga aunque sea seis panes ya no contestó ya puedes traer o no? galletas sodas ¿cómo? galletas sodas cuatro galletas sodas trae está chocho con su moto ¿y qué tal Dani? estás aprendiendo un poco ya sí claro ya estoy familiarizando porque o sea tenía un poquito de noción pero práctica no pues como yo también siempre digo a veces en la práctica donde aprendes más pues no y si no tienes práctica de hecho que es totalmente diferente y después de tiempo hasta cuando salí del instituto también he tenido oportunidad pero es una práctica pero saliendo del instituto ya he egresado ya no he tenido la experiencia tampoco de trabajar en campo en obras he visto así como yo siempre digo pero por qué voy a engañarme a mí mismo no he tenido mucha experiencia lo que es sobre todo en campo ni en trabajo ni en práctica porque saliendo del instituto no he practicado ni tampoco tuve la experiencia de trabajar en obras es por ese motivo que no tengo pero con el manejo del nivel de ingeniero claro porque con la estación total tú eres un tigre con lo que es la estación total sí puedes hacer levantamientos replanteos y tuve la experiencia bueno hasta ahora también porque aquí he aprendido también gracias a los amigos y este compañeros y colegas que me enseñaron también en su momento y he aprendido también pues no solamente más es sobre todo el nivel como vuelvo a repetir no tuve experiencia no tengo experiencia pues la verdad ahora acá pues este practicando practicando y con la ayuda de acá de Alfredo ya pues este repasando también lo que me he olvidado lo que sé un poco pero con la práctica ya poco a poco uno va aprendiendo más y qué tal los cálculos el criterio de leer la mira y todas esas cosas este que estás aprendiendo ahora es un poco confuso no sí claro porque se te confunde o se te hace un poquito difícil ¿por qué? porque no tienes práctica pues es de hecho ¿no? no tienes práctica y como vuelvo a repetir no tienes experiencia ¿por qué? porque no es este no así había oportunidades para mí había oportunidades sino que no, no, no o sea y como dicen pues sobre todo el el temor de hacerlo mal el trabajo porque una cosa como yo siempre digo no es mi opinión una cosa es este que te expliquen pero te explican, te explican ya lo vas a hacer así, así ¿por qué? porque porque ya sabes pero cuando vas a campo totalmente la la realidad es diferente pero no es igual tú llegas a campo de lo que te han explicado en ese momento dices sí, sí, sí pero llegas a campo y a veces la realidad es totalmente diferente a veces uno se olvida o a veces están a veces por los mismos cuando están los ingenieros supervisión todo a veces por los mismos nervios no es igual pues te olvidas ¿no? pero en cambio cuando tú ya sabes y tienes experiencia ya sabes lo que vas a hacer vas más confiado y haces el trabajo no te importa quién estés así está el empresario el ingeniero supervisión estás todo confiado y haces el trabajo nada más así es y eso es lo que estoy enseñando y eso es lo que tú vas a aprender ahora y con lo que tú dices es cierto porque a mí me pasó también en mis inicios estaba trabajando en una empresa T&T ahí en Guaraz y vino vino un empresario y quiso llevar este a un toporo para hacer una nivelación de un canal ¿no? ahorita ya cuando tú tienes experiencia lo ves algo sencillo ¿no? dar la pendiente para que excaven ¿no? y todo eso pero en ese momento solamente me explicaron nomás así en pizarra de cuánto es lo que tengo que bajar según la pendiente ¿no? que está estipulado ahí en el plano y en ese momento tú entiendes ¿no? cuando estás en la oficina estás en los cálculos ahí en la pizarra tú entiendes pero cuando estás en el campo ya es otra cosa ya ¿no? los nervios te traicionan más este el ingeniero la supervisión y los maestros de obras ya es diferente ahí este estar en el mismo campo porque como que te presionan ¿no? trabajar bajo presión entonces yo tuve la experiencia de que no no pude hacerlo y entonces el el empresario se acercó y me dijo que sea sincero si lo voy a hacer o no lo voy a hacer si sé o no sé para que me regrese a de donde me trajo ¿no? y yo fui sincero le dije ¿sabes qué? este me han explicado pero no no pude realizarlo así que mejor me regresa y me regresé avergonzado palteado con vergüenza todo pero es es parte de y y una vez que me sucedió eso ya el tuve que ponerme las pilas para aprender lo que es el nivel y una vez que tú lo captas entiendes con referente al uso de la máquina del nivel ingeniero y con la práctica ya te vuelves este un tigre ¿no? en eso ¿no? pero todos pasamos por eso todos pasamos por eso lo que tú comentas y lo que tú dices es cierto yo también eso también tuve la oportunidad bueno pues no solamente a ti sino a varios amigos sobre todo más cercanos que son topógrafos que también aparte de lo que yo te comento también a mí me dio la oportunidad al principio se me hizo difícil sobre todo el manejo de la estación porque es totalmente diferente al nivel y hay un montón de configuraciones hay diferentes programas al momento como yo siempre digo se te hace difícil porque no sabes pero una vez que tú aprendes se te hace fácil te contra fácil y con la práctica mucho más fácil tú ya es al inicio se te hace difícil ¿por qué? porque te hacen nada pues ¿no? simplemente sabes hay tal nivel a veces no sabes hay amigos que quizás pues no saben como se dicen pues están peor que uno al menos yo ya como tengo noción de lo que es el manejo de la estación para mí se me hace un poco más fácil tener este nivel ¿en qué sentido? yo por ejemplo o sea me falta práctica pero si yo sé estacionarlo el nivel es este manejarlo ¿en qué sentido? como vuelvo repetido yo puedo leer este la mira la mira también sabemos que tiene ambos este el que es este como una huincha que es el E y tiene el también lo que es en la taquimetría ¿no? también eso también lo puedo leer pero así con el nivel pero para hacer el procedimiento de una nivelación simple o trigonométrica también pero a veces en campo tenemos dudas y aquí le pregunto ¿puedo leer un libro? ¿puedo ver un video? sí o también una persona me puede explicar lo vas a hacer así tanto en gabinete o en oficina como se dice pero el problema es en campo aquí le pregunto si está bien o está mal mis dudas lo que estoy haciendo como sabemos todos una vez que uno duda ya ya fuimos ¿por qué? porque no sabemos si está mal o está bien pero en cambio si tú vas confiado sabes lo que vas a hacer ya estás seguro ya pues ya no estás preguntando estará bien o estará mal a veces uno también en campo a veces no estás almorzando bien estás con miedo ¿por qué? porque por el simple trabajo como no tenemos experiencia no sabemos como luego repetir si está bien o está mal pero si vas confiado sabes lo que estás haciendo y lo que haces estás tranquilo bromeas con el ingeniero con los patos que te dan los trabajadores a tu cargo y como vuelvo a repetir el trabajo te sale bien pues ¿no? claro cuando tú tienes confianza los trabajos salen bien ¿no? así es así es muy bien Dani realmente te felicito por darte tú mismo la oportunidad de aprender has venido desde Huaraz hasta Cacasma y eso realmente es algo resaltable ¿no? porque ahorita que estamos en pandemia y que estamos se está complicando un poquito más las cosas están entrando en cuarentena ya poquito a poquito vamos a entrar todos los departamentos más adelante van a entrar en cuarentena y entonces cursos presenciales me imagino que por donde tú vives ahí en Huaraz no hay entonces al saber que aquí en Cacasma están dictando cursos de nivelación no lo pensaste dos veces y ahora estás acá ¿no? y eso es un punto a favor para ti que realmente quieres aprender ¿no? porque tarde o temprano te van a llamar para hacer trabajos topográficos con referente al nivel de ingeniero y entonces tú vas a estar con la capacidad de resolver esos tipos y dar soluciones a esos tipos de trabajo sí, eso es cierto siempre hay oportunidades de trabajo pero como vuelvo a repetir a veces yo hablo como siempre hablo por mí a veces es culpa de uno mismo o sea, mío ¿por qué? porque yo también a veces por el motivo de los nervios o sea, uno uno sabe que no sabemos pues uno no sabe pero había oportunidades de trabajo de nivelación sobre todo y siempre ponemos el pretexto estoy ocupado o no puedo o no sé pero ya eso depende de cada uno como dicen o como decimos si nos ponemos a un amigo que sepa o te pones las pilas es fácil yo sé que es fácil sino que el problema es los nervios el miedo hacerlo mal y quedar mal y siempre como yo digo pues es lo malo tengo a veces entre colegas siempre hay esos comentarios no, que esa pata no sabe porque te han escuchado y sobre todo para mí son otras personas y me delante claro que no va a salvar para el otro colega quien sabe esto él no sabe él sí sabe y lamentablemente así es pues así es no solamente en las profesiones eso pasa en todo eso es cierto para que nos vamos a engañar entre nosotros mismos eso pasa así es pero como siempre como repito ahorita eso depende de cada uno no más lamentablemente lamentablemente digo yo esto ¿por qué? porque he perdido mucho trabajo y no solamente lo que es en Nivela es en un sitio porque es en la situación total y todavía yo y mis inicios entonces he aprendido todavía lo que es un equipo Nikon una Nikon en inglesa y ahora yo buscaba para configurar lo que es en español pero no se podía porque solamente según el dueño hemos buscado pero no se podía configurar porque solamente tenía en el idioma de inglés ahora sí se puede configurar muchos equipos lo que es de estación total en diferentes idiomas pero como vuelvo a repetir y a veces depende de cada uno ahora yo les hablo del 2004 2003 y mis inicios de lo que es en topografía pero ahora comparando tienen bastante ayuda sobre todo les estoy hablando de lo que es en topografía porque ahora tienen un montón de alternativas a lo que es en YouTube ahí puedes aprenderlo hasta lo básico hasta lo más avanzado ¿en qué oportunidad tienen ustedes? en cambio en un momento no y no solamente lo digo pues en equipo lo que uno quiere averiguar quiere estar interesado eso sería pues en comentarios así es muy bien y seguimos entonces ya listo